¿Qué es la complejidad del manejo de la epidemia? Lo hemos dicho varias veces, lo hemos dicho incluso en las comparecencias ante los cuerpos legislativos. Hay una gran diferencia de la que nos sentimos muy satisfechos entre el manejo de la epidemia en México y los mecanismos por los que se ha manejado en otros países, sin menospreciar los logros que pudieran haber tenido otros países. Desde el inicio, y lo seguimos sosteniendo, tenemos la convicción de que no es con la coerción, mucho menos con el uso de la fuerza pública, cómo se logran las modificaciones del comportamiento social favorables al control de la epidemia. Eso fue una decisión, no es un accidente. En México decidimos, lo hemos comentado en esta conferencia y en la vespertina muchas veces, decidimos que no ejerceríamos la coerción, ni por la vía administrativa, ni mucho menos con el uso de la fuerza pública. Y las razones son bastante obvias para nosotros y yo creo que para la sociedad. En México tenemos una sociedad con enormes desigualdades sociales y económicas. Tenemos también una historia de polarización social en la que hay actitudes de estigma, actitudes de discriminación, actitudes de confrontación. Tenemos también una muy lamentable trayectoria, sobre todo en los años o sexenios recientes, de abuso de la fuerza pública, de violentación de los derechos humanos. Y nosotros somos un gobierno convencido de que, en primer lugar, está el respeto a los derechos. Entonces, nos quedó muy claro que si las acciones de prevención, de control de la epidemia, se situaban sobre el individuo y al individuo se le obliga a que haga una cosa o la otra o la otra, el cubrebocas, la distancia, etcétera, se está victimizando.